Bueno, efectivamente se tuvo una reunión informativa de que ya está contratada la obra, de que estamos en los próximos días ya para iniciar la construcción en sí y estamos en unas planificaciones previas para corregir ciertos detalles que se tienen que hacer. Bueno, ya arrancó, como le digo, estamos haciendo una planificación previa para que, son cosas que no se ven, pero son importantes para cuando ya inicie la obra física en real, pero ya se está trabajando en temas de planificación. Dentro de la conversación que tuvimos el día de hoy, el contratista se ha comprometido que la mayor cantidad de mano de obra y servicios sean locales. ¿Qué más podemos decir para que la administración? Bueno, que confíen que en esta administración y con forma conjunta con el municipio de aquí de Puerto López se está trabajando para que esta obra tenga un buen inicio y un buen final en el tiempo estipulado.